Jesús y Nicodemo, pero primero vamos a orar antes de comenzar. Dios Padre, gracias Señor por tu gracia, gracias Señor que por tu gracia estamos aquí Señor, por tu gracia nos hemos alimentado Señor, por tu gracia hemos descansado Señor, pedimos Señor que tengamos las energías para seguir adelante en este día y durante toda la semana Señor, te pido que enseñes Señor por tu siervo Señor, te pido que también nos abres el entendimiento Señor, que podamos comprender lo que tú quieras que comprendamos Señor, que podamos ver a tu Hijo, seguir viendo a tu Hijo Señor, su vida que sirve de ejemplo como nosotros Señor, su sacrificio Señor de su vida que sirve de motivación para nosotros Señor para vivir este Señor como tú quieres que nosotros vivamos Señor. Gracias Señor y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el pasaje de Jesús y Nicodemo que está en Juan 2, vamos a cubrir de Juan 2, 23 hasta el 3, 21. Y quizás muchos de ustedes ya saben este pasaje de Nicodemo, ya lo han estudiado, pero hay que no ser como el hombre que un pastor me dijo que estaba enfermo, iba a ir a compartir y a orar con ese hombre, el pastor, y le dijo deja compartir contigo del Salmo 23. Y el hombre que estaba enfermo dice, no, ese es el Salmo 23, ya me lo sé, ese es el Salmo común. Y que no seamos así en ninguna manera, ni con Juan 3, 16, ni con el Salmo 23, ni con cualquier versículo que tiene Dios para nosotros. Y vamos a ver qué nos enseña aquí Dios en su palabra. Primero vamos a leer, hermano de Juan 2, 23 hasta el 1, 13, hasta el 1, 13 nada más. Hasta el 1, perdón, hasta el 2, 23 hasta el 3, 13. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Javi, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús y Nicodemo. Las señales milagrosas de Jesús verificaron su mensaje, resultando que muchos creyeron en él para salvación. Dice en el 23, Estando en Jerusalén, estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Vieron las señales que hacía y comprendieron, entendieron que nada más Dios puede hacer esos milagros que había hecho. Habíamos visto que en la boda de, que había cambiado el agua a vino, cambió algo que era simple, algo que era maravilloso, y él lo hizo simplemente con hablar. Y nos enseña que él es Dios, que puede, así como convirtió el agua en vino, también nos puede convertir a nosotros, podemos tener una creación nueva, que él nos puede hacer. Hablando de señales, quiero ir hermano a Juan 20, 30 y 31. Si puede leer Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo muchas otras señales que no había escrito Juan aquí en este libro. Bastantes señales, pero la razón para que las escribió éstas, dice, para que creéis que Jesús, Jesús es Cristo, que es el prometido Mesías, que Jesús es Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, es el mismo Dios también, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en la obra de lo que hizo Cristo. El Evangelio de Juan dice claramente que la simple fe en Jesucristo es suficiente para la salvación. El Evangelio de Juan dice claramente que la simple fe en Jesucristo es suficiente para que creyendo. Yo en mi Biblia en inglés, en el libro de Juan, más de 101 veces tiene believe, que es creer en el libro de Juan. No sé, no lo he contado en la Reina Valera, creer para que crean, creyendo, cosas así, pero si vamos a lo griego, también son como cien veces que Juan usa la palabra fe en su Evangelio. Si hubiera sido por otra razón que somos salvos, entonces Juan se equivocó, pero no se equivocó, es por fe, y lo enfatizó, más de cien veces se enfocó en la palabra fe. ¿Y a quién escribió Juan el libro? Al mundo. Seguimos, en la cultura judía, el nombre se refería a la esencia interior de una persona, a quien era y su importancia. Así es que cuando escuchamos el nombre de Cristo Jesús, sabemos lo que Cristo hizo, no nada más su nombre, J-S-U-S, sabemos que ese era una persona que era Dios, que era hijo de Dios, y que vino y murió por nuestros pecados. Y en eso creemos en su obra, en lo que hizo Cristo, no simplemente en su nombre. Creer en el nombre de Jesucristo es aceptar el testimonio bíblico de que él es hijo de Dios, que pagó el castigo por el pecado en la cruz, y que Dios el Padre verificó el pago como satisfactorio con haberlo levantado de los muertos. Era suficiente la muerte de Cristo para todo el mundo. Y ahora Cristo ofrece la salvación, la vida eterna la ofrece como un regalo, y la obtenemos ese regalo por fe. Juan 2.24 Cristo no se fiaba o encomendaba a sí mismo a estos creyentes, dicen 2.24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No se fiaba de ellos. Pero vamos a ver qué quiere decir esto. La palabra fiaba puede significar asignar una responsabilidad o poner a cuidado de alguien. Vemos la palabra en el griego igual en Romanos 3.2, hermano. Si quiere leer Romano 3.2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así es, los judíos les había sido confiada la palabra de Dios, y fallaron con esa responsabilidad. Pero aquí es importante ver que la palabra fiaba puede significar asignar una responsabilidad. Y es importante porque este versículo no concluye que Jesús puso en duda la fe de los que habían creído. La palabra de Dios dice que somos salvos por la fe, por creer, sino que él conocía los corazones y los pensamientos de todas las personas. Como lo vemos en Juan 1.42 y 1.47, aquí lo puedo leer yo. En Juan 1.42 dice, Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonas, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le dijo a Simón, tú vas a ser llamado piedra, Pero no la piedra, sino vas a ser como una piedra. Vas a tener fuerza para poder compartir el evangelio en el primer evangelio en el día de Pentecostés. Igual a Nataniel en 1.47, que le dice, Cuando Jesús vio a Nataniel, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque Dios conocía sus corazones. Y así también conocía los corazones de esos que estaban ahí. Jesús no necesitaba que la gente testificara por él, Porque sabía que la gente era inconsistente, era voluble. No necesitaba a esa gente hasta que haya estabilidad, hasta que haya crecimiento. Pero no quiere decir que no eran salvos, que no tenían la fe suficiente. Porque nada más necesitan fe como el tamaño de semilla de grano de mostaza. Jesús permitió que sus señales testificaran por él. Y todos los señales dicen algo del Señor. Todos los señales que hizo dicen algo del Señor, como lo vamos a ver. Él no necesitó o quiso que ningún hombre testificara por él. Lo vemos en 2.23. Hermanos, si pueden leer Juan 8. De 17 al 19. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Tenían, necesitaban dos testimonios. Eran necesarios tener dos testimonios y Jesús los tenía. Tenía de él propio y tenía el testimonio del Padre, como lo que vamos a ver. En el primer versículo, Nicodemo, un fariseo que sirvió en la Sanedrin, el cuerpo gobernante de Israel, era un hombre importante que pudo fácilmente haber confiado en su nacimiento privilegiado como un israelita, para hacerle agradable a Dios. Él quería agradar a Dios pensando que venía de la línea de Abraham. Era principal entre los judíos. Dice, había un hombre de los fariseos. Era fariseo que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Él representaba lo mejor de la nación. Era maestro fariseo. Era miembro de los gobernantes. El mensaje de Jesús y las señales milagrosas impresionaron a Nicodemo. Dice Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Dios no nada más hizo esas señales para impresionar a Nicodemo, como lo vamos a ver. Inmediatamente Jesús abordó el asunto real que había detrás de las preguntas de Nicodemo. Cuestiones sobre la justicia, la rectitud y el reino de Dios. Como quien dice, se le estaba rimando Nicodemo a Cristo. Vamos a hablar de maestro a maestro. Yo también soy rabi. Y Cristo pronto le dijo, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No le había preguntado Nicodemo si había nacido de nuevo o no, pero le dijo. Le dijo Cristo. Vamos a ver una doctrina breve de la regeneración. La regeneración se refiere al ministerio de Dios, el Espíritu Santo, en el momento de la salvación. Hermanos, si puede leer Tito 3.5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras nos salvó. No somos regenerados por algo que hicimos nosotros. El Espíritu Santo nos regenera. La regeneración significa que una persona es nacida de nuevo espiritualmente por el poder de Dios. Hermano 1 de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nos hizo renacer, no nos hicimos renacer. El Espíritu Santo nos hizo renacer a una esperanza y la esperanza que tenemos es en Cristo. Está tan segura nuestra esperanza como tan seguro que Cristo es viva. Está segura nuestra esperanza, es cierta, cierta tal como Cristo vive. La regeneración denota la obra de Dios en la salvación del hombre, totalmente aparte del mérito personal o obras. Hermano, Juan 1.12 y 13 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que lo recibieron, ¿y cómo lo recibieron? A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, sino la voluntad de Dios. Tal como un ser humano es nacido físicamente una vez y no puede volverse un no nacido, así sucede con la regeneración. Este ocurre una sola vez en la vida de una persona y no puede deshacerse o cancelarse. Nada más una vez puede ser nacido. Nacimos una vez por la carne y nacimos al creer, nacimos una vez espiritualmente, regenerados por el Espíritu Santo. En el momento de creer en Cristo, la persona regenerada pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Si puede leer, hermano, primero de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, perdón, si puede leer de 20 a 23. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque todos los que en Adán, porque así como todos en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice que Cristo, es las primicias, dicen 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Y si vamos a, y no vamos a ir, pero si van ustedes a Levítico 23, donde tenían que tomar una gavía por primicia de los primeros frutos. Cristo es nuestro primeros frutos. Y esa gavía, se mesara la gavía antes de Jehová, se presentaba la gavía antes de Jehová. Y si era aceptable, es esa gavía. Entonces quería decir que todo el cosecho iba a ser aceptable. Y Cristo, como nuestras primicias, fue el primero que fue resucitado de los muertos. Allá no morir, Él en nuestras primicias. Y como la resurrección de Cristo fue buena, entonces asegura que la resurrección de nosotros, de los que están en Él, también va a ser buena. Porque nosotros hemos toda su cosecha. Como dicen primero, de Corintios 15. Vamos a hablar, ilustrar un poco los ministerios del Espíritu Santo, de convencer al mundo del pecado, justicia y del juicio, y también de regenerar, como lo hemos visto en Tito 3.5. Un poco de neumatología. La regeneración es el término usado para el nacimiento espiritual que ocurre en una persona al momento en que cree en el Señor Jesucristo. Al momento que cree en el Señor Jesucristo es regenerado. No al momento que se bautiza como unos creen, que si no se has bautizado, entonces no has recibido el Espíritu Santo. Es al momento del creer. Y unas palabras gregas, es el estado de ser renovado. No nos renovamos nosotros propios. Genao, anoten, nacido de nuevo. Anagenao, causar ser nacido de nuevo. Genao, anoten, es lo que vemos en Juan 3, nacido de nuevo. Y se acuerdan en Génesis que Dios anunció la pena por desobedecer. Si tomas ese fruto, ciertamente morirás. Y tomaron del fruto y no cayeron muertos ahí. Y sabemos que en la Biblia la palabra muerte siempre quiere decir separación. Así es que lo que Dios quería que ellos entendieran es que iban a tener una separación eterna del Señor. Adán fue separado de Dios en el momento que comió la fruta. En el momento fue separado de Dios eternamente por su pecado. Y Dios les dijo que tenía que haber una muerte. Y sí hubo una muerte. Más vemos ahí la muerte, quizás no sabemos que murió, pero quizás haber sido unas ovejas. Porque Adán y Eva ya no se podían presentar ante Dios así como estaban en su condición. Tenían que estar cubiertos de algo. Y Dios les proveedió, por su gracia Dios les dio algo para que sí pudieran presentarse ante Dios. Pero era nada más temporal. Y ahora, así como vemos las ovejas ahí que mataron para que pudieran cubrirse Adán y Eva para poder representarse ante Dios. Así nosotros también como humanos que Cristo es muerto por nosotros y nos cubre su sangre. Y nos presentamos ante Dios como Cristo. Tenemos la justicia de Cristo, no la justicia de nosotros. Pero le costó a Cristo su vida. A nosotros no nos costó nada. Nosotros estamos ahí como Adán y Eva, nada más parados, siendo nada. Dios los vistió. Y así Dios nos reviste de Cristo Jesús. El hombre es expulsado de la presencia de Dios. No podía estar en la presencia de Dios como pecadores. Así como pecadores, en Éxodo no podía ni tocar la montaña. Porque el momento que Dios acepta el pecado, entonces deja de ser Dios. Dios, el Espíritu Santo, regenera a una persona el momento en que cree el mensaje del Evangelio. Juan 1.13, lo hemos visto en 3.5 y 1.Pedro 1.23 que los hemos leído. No es el momento de hablar en lenguas. No es el momento de hacer cualquier otra cosa que le dicen espiritual, de desmayarse o cosas así. Es el momento que pusiste tu fe en Cristo. La regeneración es un acto completo de Dios y no un esfuerzo entre Dios y el hombre. Tú no das que yo doy el 2% o el 5% o unos que dicen yo estoy 99% seguro que estoy salvo. No, no pones un 1% tú que Dios puso 99% y 1%. No pones cero. Dios puso todo. Seguimos adelante con Jesús y Nicodemo. La pregunta de Nicodemo demostró que él no entendía a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. ¿Cómo puede nacer un hombre de nuevo? Los fariseos enseñaron seis maneras para una persona nacer de nuevo. Así es que era un término de que Nicodemo sí ya sabía pero no lo entendía bien. Y vamos a ver las seis maneras. Cuando un gentil se convertía al judaísmo era considerado nacido de nuevo. Cuando un rey era coronado era declarado nacido de nuevo. Así es que todos esos términos o ese término lo entendía Nicodemo en este contexto. Gentil y rey. Cuando un joven de doce o trece años tenía su barnizva y se hacía responsable a la ley, un hijo del mandamiento se le consideraba nacido de nuevo. Cuando una persona era casada se le consideraba nacido de nuevo. Esto es lo que entendería Nicodemo. Cuando un hombre era ordenado rabino después de largos años de formación académica, se decía que era un nacido de nuevo. Ley, era casada, ordenado rabino. Cuando una persona se convertía en el jefe de la academia judía, era considerado nacido de nuevo. Roshesheva, el jefe de la academia judía. En la mente de Nicodemo, él no tenía ninguna necesidad de nacer de nuevo, porque él ya había nacido de nuevo en todas las formas posibles de acuerdo a su cultura. Él pensaba que ya había nacido de nuevo. No nada más eso que había nacido en la familia israelita que pensaba que no necesitaba ya nacer de nuevo. En la familia de Abraham. Para ayudar a entender a Nicodemo, Jesús se mueve de lo conocido a lo desconocido. Respondió Jesús, De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usando el Antiguo Testamento como el área de experiencia de Nicodemo, Jesús explicó la forma correcta de nacer de nuevo. Lo vemos en Ezequiel. Ezequiel enseñó que el renacimiento de Israel como nación en el reino requiere más que simplemente haber nacido del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Si lo puede leer hermano, Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, yo daré, yo pondré, yo haré. Todo lo hace el Señor. Y Nicodemo ya debía haber entendido esto Jesús tomó el concepto conocido del nuevo nacimiento o la regeneración y lo aplicó a la necesidad de Nicodemo de creer en el Mesías para la salvación como lo hemos visto en Tito 3.5 Ya debería Nicodemo de saber esto de creer en el Mesías para la salvación Nicodemo asumía que el ser un descendiente de Abraham automáticamente aseguraría su entrada en el reino pero Jesús le explicó su necesidad de un nacimiento espiritual Lo que es nacido de la carne, carne es Si siempre hemos, todos hemos nacido de carne y si nada más hemos nacido de carne, carne somos Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Si entonces nosotros hemos nacido de carne tenemos que tener otra regeneración otro nacido del espíritu Y el que es nacido del espíritu, espíritu es y hemos renacido por el espíritu santo Hemos sido renacidos por el espíritu santo Nicodemo confiaba en el nacimiento equivocado y en la familia equivocaba Estaba equivocado Nicodemo Él confiaba en su nacimiento natural no en un nuevo nacimiento espiritual Confiaba en el nacimiento de carne Y seguía siendo carne, Nicodemo Lo que le faltaba era un nuevo nacimiento espiritual Y Dios le seguía explicando a Nicodemo después de que Nicodemo seguía no entendiendo Jesús dio el asombro de Nicodemo y su probable rechazo de sus palabras porque no se ajustaban a la razón de Nicodemo o su experiencia Le dice, no te maravíes, no te maravíes de que te dije, os es necesario nacer de nuevo Y se estaba dirigiendo a Nicodemo que él pensaba que ya no tenía que nacer de nuevo Que había nacido en la familia que debería de nacer Jesús usó el viento que puede haber estado soplando en ese momento para ilustrar el movimiento invisible del espíritu Jesús sabemos que usaba lo que tenía ahí Si había pan, él hablaba y decía que iba a ser pan de vida Si había agua, él te decía que era agua La verdaderamente agua de vida Si había el viento, lo usaba para poder ilustrar el movimiento invisible del espíritu Usa lo que está disponible A pesar de que nadie ha visto el viento todo el mundo ve sus efectos Por lo tanto, nadie niega su existencia o gran poder Sabemos que el viento existe A un niño no le pueden decir que le puedes preguntar ¿Sabes, existe el viento? Sí, ¿por qué? Porque sé que está, lo sientes el viento Pero no sabes de dónde viene No sabes de dónde comienza Ni sabes a dónde termina Pero no puedes negar que sí existe el viento Así tampoco no puede negar Nicodemo, ninguna otra persona que existe el Espíritu Santo Nicodemo, un maestro de Israel debería haber entendido la comparación de Jesús entre el viento y el Espíritu Santo En Ezequiel 37, 1 a 14 Vamos a leer ahorita pero nomás los primeros cinco versículos Habla del valle lleno de huesos Y ahorita que lo leen van a ver la pregunta ¿Vivirán esos huesos? ¿Y cómo vivirán? Y van a ver que Dios dice Yo hago entrar Espíritu y viviré Pondré en vosotros Espíritu Espíritu va de los cuatro vientos y vivirán los huesos Hermano, de Ezequiel 37, 1 al 5 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis Yo hago entrar Espíritu y viviréis Y como dos o tres veces más en ese pasaje habla del Espíritu Cosas que Nicodemo ya hubiera debería de haber sabido Pero Nicodemo se estaba confiando en sí mismo por eso no lo miraba Así como el hombre no entiende plenamente el viento así mismo es incapaz de comprender la obra del Espíritu Santo en la regeneración y son cosas que quizás no entendemos completamente perfectamente las aceptamos por fe pero no la podemos negar que existe así como no podemos negar que existe el viento Nicodemo neciamente cuestionó la posibilidad de la regeneración espiritual seguía Nicodemo respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacer esto? todavía no entiende ¿cómo puede hacer esto? la desesperada respuesta de Jesús a Nicodemo mostró que ya debería haber comprendido esta verdad en su estudio del Antiguo Testamento ya debería de haber comprendido esto ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿eres maestro de Israel? ¿te confías en esto que eres eres rabí y no sabes esto? Isiquiel 37 4 al 10 utiliza el viento para simbolizar al Espíritu de Dios trabajando para dar un nuevo nacimiento a la muerte nación de Israel que eran puros huesos antes del establecimiento del reino es necesario que la nación de Israel nazca de nuevo ¿qué es lo que le decía a Nicodemo? Jesús reprendió a Nicodemo por no creer en su mensaje de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creerais si os dijera las celestiales? le estaba hablando en manera que pudiera entender usando el viento y no creía ahora si si le hablara con cosas celestiales no creyera así es porque lo estaba reprendiendo que no creyera y Dios se la estaba poniendo en forma de que él pudiera entender y así Dios nos la pone a nosotros también en forma de que nosotros pudiéramos entender y usó aquí a cuatro hombres a Mateo a Marco a Lucas en diferente estilo y a Juan para que pudieran entender Mateo a los judíos Luca a los griegos Marco a los romanos y Juan a todo el mundo Dios el hijo Jesucristo que bajó del cielo es el único que he dejado al cielo para nacer siendo un hombre nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo es el único que he descendido del cielo hermanos si puede leer Juan 3 del 14 al 21 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios en el versículo 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y vamos a leer ese pasaje donde de hermanos de números 21 5 al 9 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía así es que estaba hablando con Nicodemo y Nicodemo iba a saber de lo que había pasado como le habían pedido al Señor de como puedan vivir ellos después de ser atacados por esas víboras y Dios les dijo algo que quizás no esperaban ellos que usen la serpiente y que la levanten la serpiente y todo lo que tienen que hacer es poner su mirada a la serpiente es nada más ver la serpiente y lo hacían eso por fe por fe porque Dios les dijo si hacen eso se salvarán si hacen lo que yo les digo exactamente como yo les digo es ver poner su mirada sobre esa serpiente tendrán vida y quizás muchos no puede ser posible que nada más viendo pueda tener vida me pueda me pueda curar pero me imagino que que si hubo muchos que no quisieron ver porque les decían no yo no necesito nada más ver necesito alguna medicina o necesito algo más y Nicodemo estaba escuchando esto y también y Dios le dice porque de tal para que todo perdón en 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado iba a ser necesario que Cristo Jesús iba a ser levantado y ahora nosotros somos salvos en nada más poner nuestra mirada hacia Cristo nada más poner nuestra fe en Cristo en los escritos de Juan la forma verbal levantar o justo se refiere a la cruz Cristo tendría que ser levantado en la cruz y Cristo lo dijo eso varias veces cuando Israel andaba por el desierto los mordidos por la serpiente sólo necesitaban mirar a la serpiente de bronce en el hasta para ser librados de la muerte sólo lo que tenían que ser era mirar nada más el creer en la palabra de Dios y luego mirar a la serpiente en el hasta de la liberación es equivalente a simplemente confiar en Jesucristo para la salvación en Hechos 16 31 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo es lo que le dijo le dijo Pablo no le dijo ninguna otra cosa tienes que hacer esto tienes que confesar todos tus pecados tienes que ser bautizado tienes que darle la media vuelta al pecado le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo le faltó una por lo general cuando Jesús habló del Padre él utilizó el término Padre no Dios por lo tanto se deduce que Juan 3 16 al 21 es el comentario de Juan sobre las declaraciones del Señor y no una cita directa de Jesús así es que dice en 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y normalmente Jesús diría amó el Padre al mundo y miramos que aquí está en mi Biblia están en roja la palabra de Cristo pero verdaderamente toda la Biblia debe estar en rojo porque es la palabra de Dios le haga dicho Cristo sería un resumen de Juan es sigue siendo cierto porque de tal manera amó Dios al mundo la palabra porque es el adverbio juntos en el idioma griego y se refiere al grado extensión o la manera de hacer algo por lo tanto una traducción más exacta sería de esta manera amó Dios al mundo de esta manera que aquí estoy aquí estoy porque me envió el Padre que ha dado Didomi en el griego habla de la gracia de Dios en proveer la salvación en Cristo Él nos provee la salvación nosotros no hicimos nada y nunca la podemos merecer unigénito y vamos a hablar un poco más de monoguines un poco más después pero aquí por lo pronto unigénito monoguines significa nacido de una manera distinta Juan usó este término en los versículos 16 y 18 para describir el carácter distintivo de Jesús de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito porque no ha creído en el nombre y ha perdón el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios el monoguines el resultado de haber dado Didomai a su hijo unigénito es que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna todo aquel el mensaje es para todo el mundo la salvación se ofrece a todo el mundo que 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 en él cree no se pierda más tenga vida que tipo de vida vida eterna no una vida temporal que hasta que peques la pierdes es vida eterna y hermanos eso es lo que nos motiva a vivir la vida cristiana es que tenemos la vida eterna ya la ya la ya la tenemos aquí es y y es no cualquier vida pero vida eterna si en como en Efesios en en Tito 3 5 antes de hablar de de las obras habla primero de la motivación habla de que no por obras no por nada lo que decimos nosotros somos salvos en Efesios 2 8 y 9 no para obras que nadie se gloríe y luego en 10 habla de las buenas obras es más vamos vamos en Efesios 2 8 9 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe y luego después dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas las buenas obras todo lo bueno de nosotros viene del Señor nosotros no tenemos nada que darle al Señor el propósito de Dios al enviar a Jesús al mundo fue la salvación de toda la humanidad ese fue el propósito no vino a condenar al mundo vino a dar salvación en su primera venida en la segunda venida ya no va a venir dando salvación en la segunda venida ya no va a venir siendo señales milagrosos para que crean en él ya vino en la primera vez a traer la salvación el mundo está bajo condenación a causa del pecado de Adán y lo podemos ver en Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todo hombre está bajo Adán o bajo Cristo si hacemos una genología de nosotros puedo investigar quién fue mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo y quizás sé pero le puedo seguir más atrás y más allá no va a llegar a un chango va a llegar Adán todos venemos de Adán y estamos en Adán estamos en Adán no va a llegar a un mono aquí le entienden a un mono pero me anima lo que dice aquí en 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y la recibimos por fe ya como creyente no estamos en Adán ya estamos en Cristo nacidos de nuevo nuestro padre Dios somos hijos tenemos el derecho de ser el privilegio perdón de ser hijos de Dios la gente merece el juicio porque la luz vino y ellos lo rechazaron la luz vino y ellos lo rechazaron Dios siempre es junto perfectamente justo todos han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje si no bien la gloria del señor en las estrellas y se preguntan ellos mismos tiene que ver algo más allá Dios les provee eso les provee el mensaje la luz provoca generalmente una de dos reacciones regocijo o retroceso regocijo o retroceso muchos no pueden aceptar tanta luz como cuando se levantan en la mañana y prenden la luz de repente es bastante luz y la rechazan el conocimiento de Jesucristo la luz del mundo obliga a las personas a tomar una decisión ya sea de creer en él o rechazarlo una de esas dos decisiones cuando cuando llegamos a conocer a Cristo que todos lo han conocido lo van a conocer ya sea de creer o rechazarlo aquellos que rechazan a Jesús aman las tinieblas más que la luz y permanecen bajo condenación porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Dios usa el creyente que vive por la verdad para producir fruto espiritual Dios es el que produce la fruta Dios es la vina nosotros somos la rama él produce la fruta espiritual nosotros no la producemos más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios no en nuestros propios esfuerzos en Dios examinemos el amor de Dios que es el amor agape el amor de Dios inicia o toma medidas en Juan 3 16 Dios tomó la iniciativa nosotros no tomamos la iniciativa nosotros no andamos buscando al Señor el amor de Dios es activo no pasivo por eso Dios busca la humanidad segundo de Corintios 5 18 al 21 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios él nos reconcilió consigo mismo y en Juan 6 44 dice ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero el padre nos 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 invita nos nos trae al Señor el amor de Dios es humilde Cristo fue sumiso a la voluntad del padre hermano filipenses dos del cinco al ocho no del dos al ocho haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz tomó forma de siervo se humilló fue obediente hasta la muerte el amor de Dios es intenso estaba decidido a ofrecer la salvación a todos romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es intenso tiene tiene el poder el amor para la salvación el amor que causó que muriera por nosotros y es lo que salva su muerte y su resurrección y nuestra fe puesta en eso el amor de Dios es leal la palabra hebrea del antiguo testamento para amor significa firme y leal bondad amorosa el amor de Dios es consagrado Cristo nos dio su amor para la gloria de Dios Dios no quiere que ninguno perezca nos dio su amor para la gloria de Dios el amor de Dios es dedicado a pesar de la angustia rechazo y hostilidad que enfrentó constantemente Jesús enfocó su vida y muerte en reconciliar al mundo con Dios si puede leer Hebreos 12 2 al 3 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar el amor es humilde y tenso leal consagrado dedicado y es devoto el amor de Dios el amor de Dios es devoto Cristo dio su vida por nosotros el darse en tiempo atención y en enteramente a sí mismo a una actividad o persona es verdadero amor romanos 5 al 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros siendo pecadores que amor siendo pecadores murió por nosotros y murió por todos por todos y ahora vamos a cambiar un poco a la humildad de Juan el bautista si puede leer hermano de Juan 3 22 nada más hasta el 30 después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Javi mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo mengue Jesús estaba enseñando y supervisaba bautismos Jesús estaba enseñando y supervisando bautismos después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba el mensaje y el bautismo de Juan el perdón el mensaje y el bautismo de Juan el bautista se relacionaba con el mensaje y el bautismo de Jesús si puede leer hermano Mateo 3 2 y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado les decía arrepentidos que se arrepentieran y la palabra arrepentir meta noia como metamorfosis meta cambiar morfosis forma pero aquí es meta cambiar noia pensamiento cambiar cambiar de mente meta noia cambien su pensamiento de lo de lo que como esperaban ustedes el mesías cambien su pensamiento que cristo no es el mesías cambien su pensamiento para que puedan creer que este que viene después de mí es más más que yo él es el verdadero cristo metanoia no quiere decir nada no tiene que ver nada que darle la vuelta al pecado es cambiar de mente cambiar de mente de lo que pensaban el ministerio de Juan continuó hasta su encarcelamiento todavía no había sido encarcelado Juan Dios Dios el Espíritu no proporcionó los detalles de esta disputa pero los líderes religiosos revelaron su estrategia a través de sus esfuerzos de alienar a Juan de Jesús con el fin de instruir a este nuevo movimiento los fariseos sabían que había algo nuevo hay un movimiento nuevo están predicando que se arrepentía que metan joya y no les gustaba querían destruir este movimiento ahora la gente seguía a Jesús en lugar de Juan el bautista y vinieron a Juan y le dijeron rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él querían separar era algo satánico que querían separar a Juan o que querían que Juan se se gloriara más que Cristo Juan expresó verdadera humildad en su declaración verdadera humildad en su declaración en el hermano salmo 75 5 a 7 no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con serviz erguida porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento más Dios es el juez a este humilla y aquel enaltece a este humilla y aquel enaltece Juan no se daba la gloria a sí mismo así como nosotros también no le damos la gloria cuando compartimos el evangelio yo compartí el evangelio tan bien que ella creyó por mí no no Dios lo primero que va a hacer es que te va a humillar te va a humillar si alguna vez tenemos un fruto es por Dios no es por nosotros en humildad Juan reconoció que dentro del plan de Dios su rol menguaría y estaba humildemente agradecido por su parte estaba agradecido con él no había ningún problema vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de yo no soy el Cristo yo nomás vine a anunciar para que supieran que venía por gracia de Dios mandó a Juan para que supieran que venía Cristo en una boda judía el amigo del esposo anunciaba el gozo del esposo al encontrar a su novia una virgen pura y resplandeciente el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente y así estaba diciendo Juan que él se gozaba grandemente que estaban yendo a Cristo él ya iba a terminar con su ministerio y iba a seguir el ministerio de Cristo apenas estaba comenzando el ministerio de Cristo Juan Juan enfatizó que todo el gozo el júbilo pertenecía al esposo Jesucristo el gozo hermanos si puede leer del 31 331 al 36 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este atestigua que dios es veraz porque el que dios envió las palabras de dios habla pues dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él juan el escritor del evangelio comentó sobre las declaraciones de juan el bautista juan el bautista el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla habla el que viene del cielo es sobre todos cristo era sobre todos es sobre todos juan enfatizó al testigo testimonio de jesucristo que era de arriba que era del cielo que era sobre todos debido a que jesús vino del cielo él fue capaz de representar perfectamente al padre fue el único que ha venido del cielo jesús decía la verdad él es la verdad pero su testimonio fue rechazado y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio creer el mensaje de jesús significa aceptar su testimonio como verdadero y cuál era su testimonio en qué debemos de creer que es hijo de dios y siendo hijo de dios él es dios mismo que fue hecho hombre y como lo vimos ayer no era parte hombre era completamente hombre y sufrió igualmente como tú hubiera sufrido en esa cruz jesús nos decía que él podía perdonar pecados y si perdonó los pecados los perdonó cuando murió en la cruz cuando tomó todo el pecado de todo el mundo en sí mismo y pagó la pena que debería de que lleva el pecado que es la pena de muerte y hay que creer en ese mensaje de cristo que él murió por nuestros pecados el que dios envió a la tierra siempre comunicó la palabra de dios la verdad de sus palabras verifican que él era dios y que vino del cielo los versículos 35 perdón 34 y 35 resumen todo juan 3 porque el que dios envió las palabras de dios habla pues dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano hay un paralelismo entre este versículo y juan 3 18 enfatizando una vez más que la salvación viene solamente por la fe en cristo solamente y es por gracia es un regalo de dios porque no tenemos que hacer nada simplemente creer en lo que ya fue hecho en lo que ya está hecho que sigue esta donde you at no 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 that's another one this one Gracias.